para show, así que permítame que vamos, vamos, paseamos, paseamos, dice así atento vampiro me ayudan con paso, gracias, gracias, permítame, me subo a la tarima más invitados en el fin de semana, señoras y señores, en esta época de campaña se encuentran en los estudios, se encuentran, sí, porque no es uno solo se encuentran personajes que quieren dar a conocer cuáles son sus fines y son elegidos para el mundo llamado política conocidos personajes están con nosotros, el caballero que los acompaña es asambleísta, señoras y señores y candidato, y candidato, ojo, y oreja, a la reelección por Raiza él los ha dicho desde hoy inicio que es una persona extremadamente seria por eso la locura que tenemos por eso, ¿ponemos en efecto? por eso debemos poner la locura que tenemos poner en práctica, pero de una forma mesurada así que, no, no, no hablamos del licenciado Diego Salgado, el aplauso hola, Diego Salgado, ¿cómo vamos? ¿todo bien? ¿qué pasa, licenciado? hola, licenciado licencioso, muchas gracias, que gusto estar con ustedes aquí en Radio Alegría, con mucha alegría, con mucha paz con mucha esperanza de que más ecuatorianos puedan ser como ustedes felices, alegres, y con el espíritu hacia adelante Diego Salgado, ¿usted cree? dígame el cabezón ¿usted cree? claro, ¿no? ¿qué cree usted? ¿qué cree? creo en muchas cosas y estoy seguro que en febrero cambian la situación en el Ecuador ¿cree que el Barcelona va a salir cambiando de nuevo? creo que el Barcelona, sí, yo creo que el Barcelona es uno de los mejores equipos del Ecuador claro, con el Macaray y el técnico pero él no viene a hablar de deportes y el Monsuruna también y el Auca y el Monsuruna y el Deportivo Quito ¿cree que el Deportivo Quito vuelve? hincha de Quito es usted, ¿no? mira, yo soy hincha del fútbol, la verdad no, pero, 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 ¿tú tienes un corazoncito? pues, digo sí, mi corazoncito está en la selección del Ecuador pero, ¿hincha de Quito estuvo apoyándole al Quito cuando...? no, no tanto, no, la verdad es que no últimamente no he tenido tiempo para, no me he dado el tiempo no tengo que hacer el dramático no me he dado el tiempo para ir al fútbol para enterrarle al Quito pero me gusta para enterrarle al Quito hay que hacer cosas que valgan, que valgan la pena voy a decir ¿le duele blanco? claro, sí, sí el Deportivo Quito le dice a Diego por favor apóyeme con unos pesitos para salir de la segunda categoría bueno, esos sí, pesitos tengo un montón aquí en la panza para aportar pero no, no, ahorita no ahorita no tengo ni un centavo Diego, seguramente en los recorridos que hacen ustedes para socializar con la gente seguramente se han acercado a decirle yo quiero trabajar, yo quiero trabajar no tengo trabajo, ¿cómo voy a hacer? ¿cómo van a hacer para el trabajo? vea un millón de empleos o, dicho de otra manera nosotros no creemos en que Guillermo Lazo puede hacer un millón de empleos en cuatro años dice Lenín Moreno nosotros en cambio ofrecemos 250 mil empleos por cada uno de los años por cuatro es un millón de empleos hasta Lenín Moreno está de acuerdo con nosotros oiga, pero lo dijo ayer la matemática le pasa al caballero le digo por los memes que circulan en las redes sociales donde dicen vaya al banco y cuando le diga ¿cómo va a pagar el préstamo? dígale con el trabajo que va a dar el señor Guillermo Lazo mira, yo creo que es extraordinario consejo extraordinario consejo perfecto, yo creo que además deben hacer eso insisto votan por Guillermo Lazo en febrero dejamos que se posesione el 24 de mayo de 2017 y ahí sí vamos a golpear en el banco denme el préstamo que yo tengo el trabajo porque el Guillermo sí cumple el Guillermo es hombre de palabra y además ha demostrado vea ese bancote que tiene buena ley además un millón de empleos de verdad aquí entre nos es posible aquí entre nos que nadie nos está oyendo exactamente si son 5 millones de desempleados o subempleados en el Ecuador porque somos 8 millones los que hacemos la población económicamente activa que chancho suena pero es la verdad de esos 3 están afiliados o estamos afiliados al seguro social ¿qué pasa con esos 5? o están desempleados o están subempleados entonces ofrecer un millón de empleos es solo una quinta parte de lo que realmente necesita el país no es tan difícil no es tan difícil ¿cómo se logra entonces? ¿cómo se logra? vaya la cosa de Diego Salgado y póngase ahí a la cola y la profesora me decía lo siguiente mire si nosotros apoyamos más a gente como ustedes creativa, inteligente alegre, chistosa imagínate versus un energúmeno que sale todos los sábados a romper periódicos y toda la cosa furiosa y atrás de los periódicos ¿quién hay? hay familias hay familias hay los del imprenta hay administradores hay comunicadores periodistas reporteros camarógrafos secretarias entonces hay familias ecuatorianas produciendo atrás de un periódico que también es una empresa un equipo de fútbol que pena que el deportivo Quito se va porque mucha gente se queda en el desempleo entonces si es que hay un hombre serio estadista que sabe cómo generar empleo y además apoya a creativos como ustedes generan riqueza ustedes tienen más trabajo porque pautan hay más publicidad entonces ustedes pueden ir creciendo y ganan más y gracias a la publicidad quien le pone esa empresa que le pone publicidad vende más y al vender más necesita más empleados y los empleados tienen plata y la plata van a comprar en la panadería en la lechería o sea si es posible millón de empleos es posible aquí el 70% de los afiliados al seguro social son empleados privados eso quiere decir eso quiere decir que la parte privada tiene que aportar tiene que hacer lo suyo pero obviamente tiene que haber un gobierno que no moleste que no persiga y como van a hacer para que no moleste el gobierno mire hay que poner las reglas claras desde el comienzo ayer solo ayer en la asamblea nacional que manejan esos verdes flex estos chicos se acaban de aprobar otra ¿será que si nos monitorean le pasamos la factura a usted Diego? no por supuesto a mi me pasan la factura vea ya igual ya le vamos a perseguir ya estamos persiguiendo al hombre de vidrio ya ¿quien es el hombre de vidrio? el glass ya es un inglés ¿se puede saber cuál es esa otra reforma tributaria que acaban de hacer? claro acaban de ponernos que por mejoras por ejemplo si tu tienes tu casa y mañana el municipio hace un parque al frente hay mejoras del barrio pero bueno las mejoras del municipio las mejoras del municipio si de hecho se pagan ¿no? pero tengo entendido que ahora pero pagan con tu plata mi amigo no es que vienen los ves de flex a poner platica y además hasta tienen últimamente pero no es que ponen esos pues el parque ha venido a Puñalarga no va a dejar tiene con cabeza puñetere a mí se dice puñetere se va a volar o sea este no no ponen esos a plata es asambleísta actualmente digo si ya yo soy asambleísta ¿qué ha hecho hasta el momento? no 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 soy el soy el a ver con el Andrés Paez y yo fuimos los asambleístas que más proyectos propusimos bueno eso estoy preguntando yo propuse yo tengo ahorita presentado ocho proyectos de ley he hecho 170 pedidos de información este es el trámite para iniciar y los días de asistencia ha ido todos los días todos los días religiosamente compañero y pendilla ahí a la asamblea no 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 ha ido todos los días pero pero casi todos es decir uno de los que más ha votado también he sido yo siempre en contra de los amigos Verde Fler pero así de radical así de radical así de la oposición o sea absolutamente radical absolutamente radical o en realidad han habido proyectos que a usted han aparecido que si están como dignos de apoyarnos lo único bueno del periodo que me ha tocado estar por la parte de tener el orgullo de verdad de representar al sector que me eligió es el convenio con Europa el convenio con Europa me parece espectacular y eso era un eso si lo apoyaron claro yo lo apoyé pero yo no puedo apoyar que nos sigan subiendo impuestos el Ecuador hoy por hoy es uno de los países más caros si vas a Colombia no es porque eres antipatria es porque es más barato la familia ecuatoriana sabe conoce siente si no es un show entonces pasas a Colombia y compras los víveres más barato y por qué en Colombia es más barato porque aquí nos subieron 38 impuestos es terrible es terrible entonces claro ya el Guillermo Lazo ese banquero que va a ser presidente si va a ser presidente si si va a ser presidente en febrero la segunda vuelta en febrero marzo la segunda vuelta perdón y en 24 de mayo se posicionó le digo porque el panorama para el gobierno que llegue sea el mismo o el gobierno que llegue el panorama es difícil si es complicado eso es lo que él dice el Guillermo dice yo no quiero ser presidente quiere el trabajo de presidente él tiene su propio el propio avión el tiene tiene su auto tiene sus cosas no le digo que no es bonito tener el avión propio no pido de avión helicópteros ya cambié ya cambié porque no sea cruz teníamos muchos problemas teníamos muchos muchos problemas muchos problemas de aceite yo tengo yo tengo una duda y una consulta ya que estábamos hablando de impuestos señores para quienes nos están escuchando estamos conversando con Diego Zavrado es candidato asambleísta por creo asambleísta nacional asambleísta nacional por supuesto yo tengo una consulta hablando de impuestos del impuesto al banano quiero que me confirme sobre ese proyecto que había de que ya no les ya no les metan presos a las personas que están debiendo no les metan el banano no 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 tampoco había un proyecto donde se decía que ya no les iban a meter presos a las personas que estaban debiendo porque si 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 trabajo no podía que ser peor presos lo que pasa es que este aparato este aparato tiene paga el impuesto claro y por si acaso para que no me tenga mejor que no había aquí unos galitos chiribogas unos gentes de la fiscalía habían ganado o tal vez o tal vez creía que él se estaba preocupando por los que ponen el impuesto no 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 señor para que no hagan ahí pero lo peor lo peor no bueno ya si te meten presos por el banano bueno pero lo peor es que le meten si no te consiguen a ti al que tienen que pagar le meten presos a tu papá claro a tus familiares imagínate yo creo que eso tenía que cambiar claro el papá si es el del banano el señor es el del lorito entonces pero no puede ser no puede ser a tu mamá a tu papá le metan presos por tus festejos ¿verdad? ¿sí? claro eso es injusto totalmente injusto que pague el responsable en este caso que pague el irresponsable Diego ¿ustedes casados? yo soy casado ¿cuántas veces? una vez ¿ya? ¿no tiene hijos de contrabando así? no, no, no los que son sin facturas no, no no y se quedan pensando ¿por qué caso? ¿por qué caso? es que a esta edad la memoria empieza a fallar no, no, no tengo un solo hijo precioso tiene nueve años parece que yo el amorito ¿cuánto tiempo de casado lleva? 23 años ¿y no ha tenido enamoradas en ese tiempo? aquí en Cenús no yo me imagino que sí tiene que tener bastantes aspiradoras porque tiene unos ojitos hijo de tu no pues con razón el impuesto al banano ha sido coquetón con los ojitos de ojos hermosos no le conversaría si le estaba coqueteando al arquitecto Calleja el aparato ya tiene que venir enterado de qué pasa aquí a veces no sabemos a veces no sabemos qué reacciones van a tomar pero Diego por favor en la parte final ¿qué hay que decirle al pueblo ecuatoriano? ¿por qué hay que votar por Diego Salgado? hay que decirle que si bien es cierto yo he sido muy crítico a los 10 años del correísmo sin embargo somos esto somos lo que ustedes no ha visto no ha visto nada bueno durante estos 10 años del correísmo no, no he visto lo bueno es que los ecuatorianos no podemos cometer otra vez ese error la gente sale alegre quiere paz quiere tranquilidad basta de confrontaciones basta de guerra basta de estarnos peleando entre ecuatorianos entre hermanos yo creo que hay la esperanza de que las cosas tienen que cambiar claro ustedes no van a decir oye tenemos una tremenda carretera entre Quito y Ambato y eso es verdad pero hay que llenarle pues con producción hay que llenarle con piñas con bananos con cocinas baratas hay que llenarle de turismo ya tenemos de acuerdo a los correístas ya tenemos los feriados ya sabemos por ley cuando tenemos vacaciones porque no tenemos platica en el bolsillo para irnos para la playa o para venir a Ambato a comer gallinas ¿pero qué ofrece? ¿qué ofrece? eso permitir ambientar que haya generación de riqueza porque no es malo pues ser rico si robas eso es malo ¿no es cierto? pero si tú generas tu propia producción tu propia riqueza ve muy bien ten plata y mucha está bien está bien nosotros el lidermo está proponiendo ese millón de empleos ¿cómo? bajando algunos impuestos él ya escrituró 14 impuestos va a bajar y yo como asambleísta tengo que apoyar nosotros tenemos que escoger vean ustedes jóvenes pero todo todo lo que diga Guillermo van a decir si yo levanto la mano y si está bien Guillermo todo no todo pero lo esencial lo primordial sí ya los jóvenes deben escoger donde estudiar no puede haber una ley como la del CNS la ley superior y que si tú quieres ser ingeniero y además quieres estudiar en Gambato te mandan a Manaví a estudiar panadería no y eso está pasando los jóvenes saben eso entonces hay que derogar esa ley ¿quién tiene que hacer? el legislador eso no va a ser aviarza país porque ellos aprobaron la ley de comunicación me acabas de decir cabezón ay has venido benicoso con los amigos verdeplex ¿por qué ese miedo? ¿por qué ese miedo? claro porque hay una ley que te persigue entonces le persigue a quien no piensa como el señor de Calondelet que ya se va y te vas ¿cómo era? no es decir ya hay que decir si ya se vaya si ya lo que sea se va el señor ya no va a la rechón se va se fue ya se fue se acabó entonces hay que permitir generación de riqueza con eso hay más empleos vean nos guste o no la guagua bonita Andrea se vuelve Andrea se vuelve peligroso si Eda camina a las 6-7 de la tarde por el parque se vuelve peligroso entonces la gente necesita seguridad necesitamos una policía bien capacitada bien armada bien tratada bien pagada con los instrumentos necesarios y además que haya policías suficientes en Ambacto en Loja en Saquisilín en Poquilín en Quito en Esmeraldas en Loja entonces hay que reformar esa ley quien hace eso los legisladores yo quiero que me permitan los ecuatorianos terminar la gestión que comencé correcto así es que sí voten por mí vean voten por mí Diego Salgado de las listas 21 para San Blanco gracias 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 vamos gracias muy chibi